Los hechos se remontan al 10 de abril cuando los imputados Juan Pérez y Patricio Wilquiruca fueron detenidos por carabineros por un presunto intento de robo a una casa ubicada en calle Gaspar Marín en el barrio 18 de Septiembre. A cinco meses de lo ocurrido, hoy en juicio simplificado fueron condenados por portar objetos que se utilizan para cometer robos. La pena que les fue aplicada les permitió recobrar de inmediato su libertad, dado al tiempo que ya permanecieron en la cárcel. Fue una decisión de la Fiscalía de reformalizar la investigación en contra de mis representados por el delito de porte de elementos conocidos para realizar o cometer delitos consistentes en hurtos o robos y además en el caso de Juan Pérez recalificar el injusto penal que en abril habría sido el delito de tráfico a un delito de microtráfico. Cabe recordar que los hechos ocurrieron cuando el dueño de casa se encontraba velando a un familiar. El personal policial realizaba rondas preventivas por el sector cuando se percataron que ambos permanecían en la entrada del inmueble con una actitud sospechosa.